La 11 grados edición de Masterchef empezó con todo. Tras 10 años de que las cocinas más conocidas de nuestra televisión abrieran por primera vez al gran público, una nueva temporada del concurso dio el pistoletazo de salida con una invitada especial, Tamara Falco. La ganadora de Masterchef Celebrity 4 regresó al formato que tantas alegrías y aprendizajes le brindó hace algo más de tres años, cuando, tras enfrentarse al actor Félix Gómez en una dura batalla final, conquistó a los mismos jueces de esta temporada, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera, que prometen ser más exigentes que nunca. La hija de Isabel Preissler ha regresado a los fogones del talent para apoyar y dar ánimos a los aspirantes que desean alcanzar el trofeo final. Su esperada llegada se produjo después de la agitada prueba en la que se decidió quiénes formarán parte del elenco del concurso como participantes oficiales. Aplausos, celebración y halagos fueron los denominadores comunes de su visita, en la que habló de su faceta personal después de que Pepe Rodríguez comentara que la ve feliz, especialmente radiante y con un gran brillo en los ojos. Sin embargo, Jordi Cruz no apoyó eso asegurando que nunca estuvo de acuerdo con la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. No sé qué decirte, nunca me ha gustado, manifestó. Tamara Falcó, sin creer lo que pasaba y entre risas afirmó, y lo dice tan pancho. Ha sido un aprendizaje. Yo he rezado mucho, él también. Yo sí que creo que la gente cambia. Allá que voy. Se lo ha currado mucho. El chef prefirió dejar en claro ante un programa que se emite en Printime que el empresario no es santo de su devoción. Masterchef, la nueva temporada. El ganador del concurso no solo se hará con el título de ser el mejor, sino también conseguirá un suculento premio económico de 100.000 euros. Además, podrá publicar su propio libro de recetas y tendrá acceso al máster en cocina técnica y producto en la Universidad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center, el mismo que realizó Tamara Falcó.